Hola a todos, ya revisamos anteriormente las taquicardias de complejos anchos. Hoy vamos a revisar las taquicardias de complejos angostos o como las denominamos taquicardias supraventriculares. Vamos a ver los tips de cómo las diagnosticamos. No vamos a tratar en esta charla sobre la fibrilación auricular ya que es una entidad de revisión independiente y próximamente vamos a hacer un video de este tema. Las taquicardias supraventriculares son un conjunto de taquicardias o arritmias rápidas en la que alguna de las estructuras localizadas por encima del haz de gis es esencial para su inicio y mantenimiento. Por definición son ritmos rápidos con una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Tienen buen pronóstico aunque en ocasiones pueden tener un carácter incesante y favorecer el desarrollo de taquicardiomiopatías. Cuando observamos un electrocardiograma con una taquicardia la duración del QRS es vital para orientar el diagnóstico diferencial. Siempre que estemos ante la presencia de un QRS estrecho o sea por debajo de 0.12 milisegundos o en el papel electrocardiográfico por debajo de tres cuadritos pequeños podemos afirmar que el impulso eléctrico se ha generado por encima de la difugación de las de gis. Las taquicardias supraventriculares al igual que otras arritmias pueden originarse por diferentes mecanismos por trastorno del automatismo, actividad desencadenada o por reentrada. Vamos a iniciar hablando del trastorno de automatismo. En el corazón existen determinados tipos de células denominadas células marcapasos que tienen la capacidad de despolarizarse espontáneamente y propagar el impulso al resto del corazón. Estas células se localizan fundamentalmente en el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular o en algunos miocitos. Habitualmente la tasa de descarga del sinusal es la más rápida y por ello prevalece como marcapaso principal. Hay situaciones o fármacos que pueden incrementar el automatismo de las células marcapasos y los llamamos aumento de automatismo o facilitar que células que no tenían automatismo adquieran esa función y nos encontramos con un automatismo anormal. Estas situaciones que incrementan o alteran el automatismo son el aumento de las catecolaminas, la hiperpotasemia, la acidosis o los fármacos simpaticomiméticos. La actividad desencadenada consiste en la formación de un impulso eléctrico como consecuencia o desencadenado por pospotenciales. Estos son oscilaciones del potencial de membrana que cuando alcanzan el umbral de despolarización generan un impulso eléctrico. Dependiendo de la fase del potencial de acción en el que se generen los pospotenciales se habla de pospotenciales precoces o sea en la fase 2 y 3 o tardíos después de la fase 3. La aparición de pospotenciales se asocia a trastornos hidroelectrolíticos y metabólicos, isquemia, frecuencias lentas, distensión mecánica y fármacos como antiarrítmicos, antidepresivos o antihistamínicos. Por último la reentrada. Los fenómenos de reentrada son los responsables de la mayor parte de las arritmias clínicas. El frente de activación se propaga de manera circular alrededor de un obstáculo anatómico o funcional y es capaz de reexcitar el punto de origen. Para que ocurra un fenómeno de reentrada deben darse unas condiciones determinadas. Lo primero un sustrato, un obstáculo anatómico o funcional que diferencie dos brazos del circuito de reentrada. Diferentes propiedades electrofisiológicas que se refieren a la velocidad de conducción y la refractariedad en el tejido miocárdico. Y por último un bloqueo unidireccional. Habitualmente una extrasístole se bloquea en un brazo del circuito, se propaga por el otro brazo y es capaz de reexcitar el primero en el otro sentido. La reentrada se perpetúa siempre que exista un gap excitable sobre el que el frente de la onda de la taquicardia pueda avanzar. Si la cola de refractariedad es demasiado prolongada, el gap excitable desaparecerá y la taquicardia se extinguirá. Las taquicardias supraventriculares se engloban en tres grandes grupos. Primero las taquicardias auriculares que son la sinusal, auricular focal, la multifocal y el flúter. La taquicardia de la unión auricoventricular que son la de reentrada nodal y la funcional no reentrante. Y por último las taquicardias por reentradas auriculoventriculares que son ortodrómicas y antidrómicas. Al recibir un paciente con síntomas compatibles con taquicardias supraventriculares debemos valorar en primer lugar la reperfusión hemodinámica de dicho trastorno eléctrico, lo que va a orientar la actuación inmediata en cada caso. En caso de tolerar dicha arritmia es necesario realizar una completa anamnesis y una valoración electrocardiográfica adecuada para poder aplicar la conducta más acertada. En presencia de signos de compromiso hemodinámico severo como hipotensión, dolor torácico o disnea debemos intervenir de forma urgente la taquicardia para revertirla a un ritmo sinusal. Un apartado especial es la taquicardia sinusal. Generalmente es secundaria a un estímulo físico, emocional, patológico o farmacológico. Es definida como el aumento de la frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto pero menor a 200. El inicio y la terminación son progresivos. En el electrocardiograma debemos encontrar frecuencia auricular y ventricular igual generalmente entre 100 y 200 latidos por minuto. En la onda P el impulso se produce en el nodo sinusal. La morfología sinusal de la P identifica en todos los latidos la onda P es positiva en D1, en D2, en D3 y ABF y es negativa en AVR. Además es isobifásica en B1 y B2 y debe ser positiva en B3 y B6. Conducción al ventrículo. La relación ventricular de la P con el QRS debe ser de 1 a 1. O sea por cada onda P debe haber un QRS. Y por último el intervalo RP. Debe ser un intervalo RP sinusal o sea largo. Que el intervalo RP sea mayor que el intervalo PR. Mucho ojo con esta medida que la vamos a utilizar para los diagnósticos diferenciales. Iniciamos hablando con la taquicardia auricular unifocal que también la podemos llamar como monofocal, paroxística o monomórfica. Se trata de un ritmo ectópico debido a la descarga rápida y repetitiva de un solo foco ectópico en el músculo auricular. La transmisión del impulso auricular se produce de manera diferente a los impulsos del nodo sinusal, produciendo una onda P que vamos a llamar P' distinta a la onda P sinusal que hablamos anteriormente. Esta taquicardia suele ser paroxística con comienzo y cese brusco, pero presenta fenómenos de calentamiento y enfriamiento con aumento y disminución progresiva de la frecuencia cardíaca. En el registro electrocardiográfico de la taquicardia auricular unifocal observaremos ritmo regular con onda P' distinta a la onda P sinusal. Su morfología depende de la localización del foco ectópico, pero generalmente la onda P' es positiva en la derivada 1, D1, D2, D3 y ABF y negativa en ABR. Para identificar el origen del foco auricular se suele usar las derivadas B1, ABL y D1. Si el impulso auricular se inicia en la zona inferior de la aurícula derecha, la onda P' puede ser negativa en las derivaciones inferiores, o sea en D2, D3 y ABF. Para diferenciar un foco ectópico auricular derecho o izquierdo, puede ser útil analizar la derivada D1, ABL y B1. Si la onda P' es positiva o bifásica en la derivada ABL, la onda P' negativa en B1 y la onda P positiva o isobifásica en D1, puede orientarnos hacia un foco ectópico derecho y si está la onda en diferente posición puede derivarnos a un foco ectópico del lado izquierdo. Igual que el anterior, el PR, o sea el intervalo PR' debería ser largo. La taquicardia auricular multifocal o también llamada ritmo auricular caótico, originado por tres o más focos ectópicos auriculares no sinusales, el diagnóstico diferencial en el electrocardiograma es la variabilidad de la morfología de la onda P. Al tratarse de varios focos ectópicos distintos se producen varias onda P, ya sea onda P' 2' o 3' que son distintas entre sí y distintas también de la onda P sinusal, porque la transmisión del impulso auricular se produce en puntos distintos de la aurícula, con recorridos auriculares también distintos. Es un ritmo que tiene cierta similitud con la fibrilación auricular, con ritmo irregular y distintas morfologías de la onda P. La onda P' con al menos tres morfologías distintas pero separadas por segmentos isoeléctricos a diferencia del flúter auricular y la fibrilación auricular. Además tiene un ritmo auricular irregular con un intervalo PP variable. El intervalo RP suele tener una duración variable según el grado de bloqueo a un ritmo irregular. Es una de las pocas supraventriculares que son irregulares. La taquicardia de reentrada intranodal también la podemos llamar como taquicardia intranodal, taquicardia por reentrada de la unión auriculoventricular o taquicardia reciprocante de la unión. Ocurre en aproximadamente del 50 al 75% de los pacientes con taquicardia supraventriculares. Se trata de una arritmia reentrante localizada a nivel nodal debido a la existencia de dos vías de conducción a través del nodo auriculoventricular. Se puede producir de dos formas. Taquicardia reentrante nodal común que también la podemos llamar típica o lenta rápida. Es la forma más frecuente, el 90% y el impulso baja por la vía lenta y sube retrogradamente por una vía rápida. La taquicardia reentrante nodal no común o atípica o rápida lenta, el circuito se mantiene de forma invertida. O sea, el impulso baja por la vía rápida y sube retrogradamente por la vía lenta. Este tipo de arritmia es muy poco frecuente en la práctica clínica y generalmente son taquicardias autolimitadas. La onda P retrógrada puede ser difícil de visualizar porque la activación auricular y la ventricular es prácticamente simultánea. La onda P puede estar dentro del QRS o al final del QRS, a diferencia de las taquicardias ortodrómicas. Suele producir un patrón RSR' en B1 y la R' corresponde a la onda P. Si hay onda P' visible, el intervalo RP es muy corto, debería ser menor de 70 milisegundos. El intervalo RP es menor al PR. Existe siempre una relación PQRS de 1 a 1. O sea, que estas taquicardias son taquicardias regulares. Por último, la taquicardia de reentrada del ventrículo auricular o ortodrómica. El estímulo es conducido por el nodo auriculo ventricular en sentido anterogrado y por la vía accesoria en dirección retrograda, que es una taquicardia ortodrómica. Estas vías accesorias de conducción exclusivamente retrogradas son consideradas vías ocultas. Se parecen mucho a la taquicardia por reentrada intranodal anteriores, aunque el impulso tiene que recorrer más parte del ventrículo y de la vía accesoria para llegar a la aurícula, por lo que la transmisión a la aurícula es más lenta que las intranodales comunes. Electrocardiográficamente, en la reentrada intranodal común, la onda P coincide con el QRS o al final del mismo, pero en la reentrada por las vías accesorias, esta onda P está por detrás del QRS en el espacio ST. Taquicardia de RP corto, o sea que el intervalo RP es menor al PR, habitualmente la onda P aparece a los 140 o 160 milisegundos del inicio del QRS. El diagnóstico diferencial establece el punto de corte del PR, del RP, perdón, mayor a 100 milisegundos, mientras la taquicardia por reentrada anodal es inferior a 100 milisegundos, normalmente menor a 70. Hay muchos algoritmos diagnósticos para orientarnos a hacer diagnósticos de taquicardias supraventriculares. Este es uno de los que yo le propongo que me parece un poco más sencillo. Lo que encontramos primero es que la taquicardia con QRS estrecho sabemos que tiene que ser el QRS menor a 120 milisegundos o tres cuadritos pequeños del electrocardiograma. Nos preguntamos primero si es una taquicardia regular o irregular. Si es una taquicardia irregular pensaremos en fibrilación auricular, una taquicardia auricular o un flúter de conducción AV variante o una taquicardia auricular multifocal. No hay otras taquicardias irregulares supraventriculares. Si en el caso tal la taquicardia regular nos preguntaremos si hay onda P visible. Si no hay una onda P visible, la única taquicardia regular sin onda P sería una taquicardia de reentrada intranodal. Si sí alcanzamos a ver la onda P, miraremos la frecuencia auricular que no sea mayor que la ventricular. Si la frecuencia auricular sí es mayor nos encontraremos con un flúter auricular o una taquicardia auricular. Si no es así analizaremos el intervalo RP. Si el intervalo RP es corto, o sea que la RP es menor que el PR, menor de 70 milisegundos es una taquicardia de reentrada intranodal. Pero si el RP es mayor a 70 milisegundos, posiblemente es una taquicardia de reentrada intranodal o una taquicardia de reentrada ventrículo auricular o una taquicardia auricular. Ahora si el intervalo RP es largo, o sea mayor de 70 milisegundos, nos encontraremos con una taquicardia auricular, una taquicardia incesante de la unión o una taquicardia de reentrada nodal. Estoy de acuerdo que este tema de taquicardias supraventriculares es un poco más complejo que el vídeo anterior de las taquicardias ventriculares, pero esto es uno de los algoritmos que podemos utilizar fácilmente. En otros vídeos voy a sacar otros algoritmos donde se mide el intervalo PR, si se ve la onda P o no. Y hay que analizarlo con un poco más de detalle, pero ya sabiendo que ya tenemos varios tipos de taquicardias. Espero que les haya gustado esta revisión corta de taquicardias supraventriculares.